Bienvenidos a todos. Aquí están los hermanos de Namasté, dándoles la bienvenida a todos nuestros hermanos en el extranjero. Sabiendo que solo hay amor aquí para todos nosotros y una profunda gracia de que te unas a nosotros todos los días y el poder de la luz, que portamos la luz. Si este poder infinito de la luz y tanto ayuda de estar con compañeros poderosos en esto y este gran regalo de Jesús de aprender, de enfocarnos en nuestra divinidad. Primero la luz que somos para recordarnos de enfocarnos en el Espíritu Santo, que la luz vive dentro de nosotros, no está aparte de nosotros. Y de ver el gran poder de la luz dentro de nosotros y con esa luz se vuelve tan fácil de mirar las negaciones y ver que simplemente son negaciones y un deseo de un otro. Y lo que ha surgido mucho aquí, porque alguien me estaba preguntando sobre la resistencia y pude ver cómo surgía en las diferentes maneras en que la resistencia surge aquí, en el camino espiritual, para sí negar la divinidad es como que siempre consistente. Y Jesús dice, es muy humilde, algo que no sea alineado con tu felicidad perfecta es una negación y es una forma de auto, de un odio autoimpuesto y él no está preparando para poder profundizar para ver Jesús. Esto es una lección de elegir esto bien y aún lo fácil que es, es ligero y fácil de ver como la luz que somos y lo útil. Entonces le agradecimos hoy por traernos juntos para mirar a la luz y hablarle desde nuestros corazones y pedirle que nos ayude con la lección 106. Entonces, déjame aquietarme y escuchar la verdad. Y Jesús, me puedes demostrar, me puedes demostrar el deseo de no estar quieta y escuchar la verdad. Enseñame ese deseo, enséñame la inversión energética de decirme no a mí misma, que es un silencio perfecto y quiero verlo. Donde estoy diciéndole no a aquietarme y escuchar la verdad. Y me di cuenta que me estoy diciendo no a lo que es más natural. Para mí, ¿qué es la quietud y escuchar? Pensé que la verdad era algo. No sé que no sabía lo que la verdad es hasta que reconocí que soy la verdad, que somos la verdad en sí misma. Si no le prestarás atención a la voz del ego, por muy ensodercedora que parezca ser su llamada, si no aceptarías sus miserios regalos que no te aportan nada que realmente quieras y si escucharas con una mente receptiva que no te ha dicho lo que es la verdad, serena en su poder, fuerte en su quietud y absolutamente segura de sus mensajes. Jesús, me puedes enseñar cualquier lugar donde estoy aceptando los miserios regalos. Tengo la voluntad de verlo en la luz de la verdad. Jesús, me puedes enseñar cualquier lugar donde estoy aceptando los hermosos. Enseñame donde estoy negando de escuchar la poderosa voz de la verdad, mi propia voz, la propia voz de Dios. ¿Dónde me estoy enseñando que la he negado? Enseñame donde estoy escuchando la voz que me hace sentir insegura. Escucha y oye a tu padre hablarte por medio de la voz que él designó fuese la suya, la cual acalla el estruendo de lo que no tiene sentido. Jesús, tengo la voluntad de ver el deseo, de ver el estruendo de lo que no tiene sentido. Escucha y oye a tu padre hablarte a ti a través de su voz que silenció la luz santa de mi hermano. Y les muestra el camino de la paz a los que no pueden ver. Aquietate hoy y escucha la verdad. Y muestra el camino de la paz a los que no pueden ver. Ahora, tu verdad es esta luz, la luz, el ser divino, la luz, el ser divino. La luz que conoce, no conoce principios y finales. La verdad es lo que eres, tu única verdad. No te dejes engañar por las voces de los muertos. Jesús, hay un deseo debajo de mi nivel consciente de ser engañada, una experiencia donde soy engañada por las voces de los muertos. Jesús, no te dejes engañada por las voces de los muertos. Jesús, ¿hay un deseo debajo de mi vida es de ser engañada por las voces de los muertos? Que te dicen que han encontrado la fuente de la vida y te la ofrecen para que creas en ella. No le hagas caso. Antes bien, escucha la verdad. No tengas miedo hoy de eludir las voces del mundo. Sigue adelante con un paso ligero más allá de su insensata persuasión. No les prestes oídos. Los cachorros acaban de entrar. Las distracciones del mundo. Jesús, ¿hay algún deseo debajo de mi nivel consciente de la experiencia de insensata persuasión por las voces del mundo para permitirme que sea persuasión, tener una persuasión de lo que no está aquí? Tengo la voluntad de reconocerlo. Tengo el deseo debajo de mi nivel de consciencia de la experiencia de la experiencia de la experiencia de la visión de los muertos. Aquí estáte hoy y escucha la verdad. Ve más allá de todas las cosas que no hablan, ve aquel que tiene tu felicidad en sus manos. y que te la ofrece con calidez y amor. Escúchalo únicamente a Él hoy y no te demores más en llegar a Él. Jesús, tengo la voluntad de ver algún deseo debajo de mi nivel consciente, de retrasar, de esperar, de demorarme para llegar a Él, llegar a ver quién soy. Escucha hoy una sola voz. Hoy se cumple la promesa de la Palabra de Dios. Escucha y permanece en silencio. Él quiere hablarte. Viene a ti con milagros mil veces más, jubilosos y más maravillosos que los que tú hayas podido jamás soñar o desear en tu sueño. Sus milagros son verdad. No se desvanecerán cuando al sueño le llegue su fin. Por el contrario, son los que le dan, los que le darán fin al sueño. Y perdurarán eternamente, pues proceden de Dios para su bien amado Hijo, cuyo otro nombre eres tú. Prepárate hoy para los milagros. Jesús, tengo la voluntad de prepararme hoy. Dámelas a mí. Tengo la voluntad de ver cualquier negación que son fácil, naturales, mi herencia de mi Santo Padre. Amén. Permite que hoy se cumpla la ancestral promesa que tu Padre te hizo a ti y a todos tus hermanos. Óyelo hoy y escucha la palabra que levanta el velo que cubre la tierra y que despierta a todos los que duermen y no pueden ver. Dios los llama a través de ti. Él necesita tu voz para hablarles, pues quien sino al Padre podría llegar hasta el Hijo y amándolo a través de tu ser, tu ser con mayúscula, llamándote a través de tu divinidad porque eres un ser divino expresándose con todo lo que he estado por el Padre. ¿Qué tal felicidad hay en esto? Tu voz es tan esencial. La voz del amor eres tú para traer las buenas noticias de todo lo que el Padre nos ha dado. Óyelo hoy y ofrécele tu voz para que Él pueda hablarle a las multitudes que esperan oír la palabra que Él pronunciará hoy con buenas noticias a través de tu voz. Como una celebración del uno, la luz infinita, la luz, los portadores de la luz que es nuestra única función, nuestra única función, portar la luz. Estate listo para la salvación. Está aquí y hoy se te concederá y descubrirás cuál es tu función por medio de Aquel que la eligió por ti en nombre de tu Padre. Escucha hoy y oirás una voz que resonará por todo el mundo a través de ti. Y qué divertido es esto. El portador de todos los milagros necesita que tú los recibas primero para que así te conviertas en el felicitador de lo que has recibido y lo que has recibido del Padre, todo, nuestra única función de expresar como la luz, brillando, 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 todo lo que es dado por el Padre a través de nosotros. Así comienza la salvación y así termina. Cuando todo sea tuyo y lo hayas dado completamente, permanecerá contigo para siempre. Mira que la luz, la luz infinita que compartimos nunca se puede, nunca se puede perder, nunca puede cambiar. ¿Cómo esta luz puede cambiar la luz que somos? La luz que conoce, lo que no cambia, la luz que ilumina a todos los que nacen. La lección se habrá aprendido. La única lección que tiene valor en este mundo, la lección de la luz infinita celebrándose a sí misma. Hoy vamos a practicar lo que es dar, pero no de la manera en que lo entiendes ahora, sino como es. tal como ha estado por el Santo Padre. Los ejercicios de cada hora deben ir precedidos de esta plegaria de iluminación. Me aquietaré y escucharé la verdad. Voy a escuchar la luz que soy. un ser infinito que fue dado por el Padre. Y esta hermosa pregunta hacia la luz, hacia la luz del ser Jesucristo que ilumina nuestras mentes, ¿qué significa dar y recibir? El único significado verdadero de recibir es ser, dar y recibir es ser la luz que eres. Cuando pregunta y confía en que se te contestará y esto es poderoso porque tenemos todo el poder de esperar esto porque es tan natural. Esta luz es natural. Lo que pide es algo cuya respuesta ha estado aspirando mucho tiempo a que la acepte. dicha respuesta representará el comienzo del ministerio para el que viniste, el cual liberará al mundo de la creencia de que dar es una manera de perder. y puedes ver que perder es una experiencia deseada de así negarte de darte a sí mismo que es imposible a través de la experiencia. no se siente tan bien ahora porque vemos que nos negamos de nosotros mismos y de ese modo el mundo se prepara para entender y para recibir sin final. Aquietate y escúchale la verdad hoy por cada cinco minutos que pases escuchando la luz del ser divino. esto es tan feliz mil mentes se abrirán a la verdad por cada cinco minutos que pases escuchando mil mentes se abrirán a la verdad y oirán la santa palabra que tú oyes y esto es una gran asignatura y cuando la hora haya pasado vivirás mil más que harán una pausa para pedir que la verdad se les les sea revelada tanto a ellas como a ti. hoy se cumple la santa palabra de Dios cuando tú la recibes para darla para que le puedas enseñarle al mundo lo que significa dar escuchándolo y aprendiéndolo de él. Padre tengo la voluntad tengo tanta voluntad de enseñar lo que he aprendido de ti que dar significa escuchándolo y aprendiéndolo de él de ti padre de ti mi hermano de ti mi hermano como representante de Dios de todo lo que se me ha dado para que le puedas enseñar al mundo hoy se cumple la santa palabra de Dios como tú la recibes para darla de manera que puedas enseñarle al mundo lo que significa dar escuchándolo y aprendiéndolo de él y no creo que pueda repetir esto lo suficiente y escuchándolo y aprendiéndolo de él es nuestra única función eso se vuelve muy simple no te olvides hoy de reforzar tu decisión de escuchar y recibir la palabra repitiendo el siguiente recordatorio tan a menudo como se te sea posible y que regalo de aprender quien soy en esta en esta quietura en este silencio que me diga de mi misma de lo que soy déjame aquietarme y escuchar la verdad hoy soy el mensajero de Dios mi voz mi voz es suya para dar lo que recibo y esto es una asignatura bien divertida esto es una asignatura gloriosa no lo es la única asignatura que tiene valor de hacer en este mundo de hacer y tener en este mundo y recibir su voz ya no puede ser negado el ser divino no puede ser negado por eso es tan dado en este curso de seguir el Espíritu Santo como el medio más rápido porque es la aceptación de la divinidad la luz infinita es una asignatura fabulosa excepto la idea que tenemos de nosotros mismos de no pensar que somos tan fabulosos pero Jesús comprende y él ve la voluntad y somos la voluntad aquí sentados aquí juntos esto es la voluntad la luz de Dios que está aquí celebrándose a sí mismo y negándose que cualquier cosa que no esté Dios es falso negando que no puede ser real que la luz que somos es inalterable por cualquier cosa de este mundo y que asignatura tan gloriosa para nosotros de estar aquí para celebrar esta asignatura es la única que tiene valor gracias a todos por estar aquí se vuelve tan fácil cuando estamos juntos para ver estas cosas amadamente a través de cada uno en esto de cómo esto honra nuestra divinidad la divinidad que está aquí gracias queridos amados por ser un hermoso símbolo de la voluntad la voluntad de reconocer lo único que es verdad como Muji nos dice atravesar el fuego de la verdad y quizás se siente que quema pero no puede tocar lo que es verdad es sólo la hierba mala quemándose para que así quede la buena vena y le agradecemos por eso entonces se siente hermoso de abrir esto para mis santos hermanos si tienen algo que decir simplemente suban la mano y siempre pueden irse en silencio y es siempre hermoso de escuchar tu canción tu canción de la santa gracia al cual siempre cantas en el honor de la totalidad del ser bien estoy con que por varias semanas y he estado escuchando una y otra vez Jesús me dijo me dijo esto Jesús quiero escucharte ahora quiero escucharte todo el tiempo y me ha estado sucediendo porque me he sentido esta motivación surgiendo constantemente como un recordatorio constante que cada vez que tú dices y escucho a Jesús decir esto Jesús y anoche mire como la la mitad de la película que se llama Vanilla Sky y me desperté esta mañana me desperté y estaba pegada estaba fascinada completamente apegada por esta parte de la película donde esta mujer rubia se refiere se refiere como su compañera de sexo y me desperté esta mañana dije que estoy haciendo tengo que regresarme a Jesús y voy a ir a tomarme un café y seguir mi práctica pero estaba fascinada por ese término de compañero de sexo y eso es lo que Jesús me dijo eso es lo que el ego es es como un compañero sexual y podía verlo es como la seducción la seducción todo el día viene y se va que niega la santa comunicación con esa faniciación bueno que es esto un compañero de sexo seguí en mi mente y quiero decir quiero compartir por eso esta mañana es bien chistoso todo es bien chistoso pero eso es Jesús así es como yo lo escucho también él es bien directo es tan magnífico y la lección de hoy es tan perfecta estoy adentro de ella y me encantó adentro de la lección y eso es todo gracias Jesús marcar y te gustaría compartir esta mañana sí sí me encantaría me pueden escuchar sí sí hermosamente pero primeramente quisiera agradecer a Judith que usaste la palabra compañero sexual porque pensé que era algo al cual me avergonzara de hablarlo al alto pero cuando lo dijiste dije bueno está bien usar una palabra así así que gracias por eso fue una gran lección y lo que quería compartir es que he estado yendo a través del anillo del fuego por un buen tiempo y anoche estaba en en un pánico temeroso tanto temor que creo que me rendí o algo así de repente aún tengo miedo de expresar esto alto porque no estoy muy cómoda con la palabra Jesús bueno siempre le pido ayuda todo el tiempo pero pero aún el pensamiento que esto está grabado y cualquier quizá amistad me escuche diciendo la palabra Jesús surge mucha tensión pero lo voy a decir de todas formas porque anoche estaba en tanto miedo y de repente la imagen de Jesús vino hacia mi mente y ahora estoy teniendo escalofríos ahora y bueno para hacer una historia corta me invitó de venir y sentarme a su lado como si fuese una niña porque estaba tan pequeña y creo que por la primera vez en realidad tuve la experiencia de sentirme a salvo y de estar abrazada consolada y he tenido muchas experiencias grandes de canalizar pero esto en la mente de estar en la mente y sentirme a salvo entonces ahora como estabas hablando podría ver en mi mente ahora y decir puedo ver su imagen otra vez pero siempre puedo regresar entonces sí solo quería compartir eso porque creo que esto es un gran paso en el progreso en el progreso interno gracias gracias bien si solo quería agradecerles por expresar de la imagen de jesús de venir a la mente muchas veces pienso que no puedo escucharle y digo porque estoy negando esta luz y la niego porque si por mucho tiempo pude ver la imagen tan claramente y siento como él agarra mi mano y aún lo sigo negando este regalo y decir ahora que no siempre tengo que hablar pero simplemente reconocer que soy de él y que él siempre me recuerda que yo soy él cuando aquí estaba hablando sobre dar y recibir escuché como el corazón estaba latiendo y no sé si era de la de la música que se estaba jugando afuera pero simplemente seguí y escuché el latido del corazón y era como que ir hacia el gran corazón una y otra vez y lo que estaba viniendo bien fuerte es que solo se trata de dar y recibir como uno actualmente como uno la transmisión que no son dos cosas separadas de dar y recibir son una y la una viene del corazón sagrado de Jesús que somos todos el corazón sagrado y es un y es un constante esa radiación de esa luz y simplemente quería expresar que cuando escuchamos la verdad ningunas palabras son necesarias y sentí esta absoluta unidad de dar y recibir y esto es para todos nosotros que ni siquiera tenemos que decir nada simplemente serlo la luz que somos todos el amor y es bien loco que había escuchado alguien más lo escucha el sonido es tu lección wow estoy sudando así que gracias yo estaba escuchando el hijo de Dios es inocente gracias gracias ¿Alguien más se siente de compartir? ¿Sienten de compartir? Sí, estas son expresiones hermosas y ves que todas son unas perfectas expresiones de Dios de cómo se vea. Santo, pleno y completo. Entonces, gracias a todos por tu devoción. Amén. Te amamos. Gracias por unirte a nosotros hoy. Aquí están tus hermanos, los amados, y estás bienvenido a venirnos a visitar. Si el Espíritu te llama, por favor ven hacia México. Tengan un gran día, Jesús. He's your brothers, beloveds, and you're welcome to visit. If the Spirit calls you, please come to Mexico. Have a good day, Jesus. Have a good day, Jesús. Gracias.